Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 104 de Al derecho y al revés. Aquí estamos, Alfredo está disfrutando de un merecido descanso. Le mandamos un abrazo a Alberto Complicado en La Plata por este paro tan curioso y extraño que tenemos o tuvimos hoy. Y estamos firmes, 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 con dos invitados de lujo, con la producción, como siempre, de Fede Politi, con Gerardo Subirana, que no falta ni el primero de mayo. Es un patriota. Así que aquí estamos para tocar una realidad compleja. Y hoy quizás para tratar dentro de un día un poco especial de pensar más en profundidad. Pero hagamos un comentario inicial muy breve. Muy delicada situación en Venezuela, muy, muy delicada situación, enfrentamientos, riesgos serios, vehículos blindados que atropellan a partidarios del presidente encargado Guaidó. Una situación sumamente confusa y que, bueno, por supuesto, uno manifiesta los deseos de que se encauce dentro de la democracia la ley y, sobre todo, de la paz. Y un paro también bastante particular, porque es un paro que sin el efecto demasiado importante del transporte, tuvo aparentemente una repercusión muchísimo menor que la que se esperaba. Pero, bueno, entramos en tema. Tengo dos invitados, que voy a decirlo porque me voy a dar el gusto de decirlo, queridos amigos de muchísimos años. Es más, vamos a ventilar intimidades, compañeros de colegio, que tienen dos campos de acción completamente distintos. Guillermo Rosenburcel, ambos profesores universitarios. Guillermo fue secretario de Estado de Pequeña y Mediana Empresa. Destacado investigador, autor, permanente columnista en diarios de primera línea como Nación y Clarín. Un hombre de referencia. En una época, Página 12, pero después no me llamaron. No me convocaron más. Dejaron de invitarte. Pero un hombre de referencia en la investigación, vinculado permanentemente con organismos internacionales y docente en la UBA y en la Universidad de San Martín. Emilio Ibar Lucía, una larguísima trayectoria también como docente, autor, doctor en Derecho. Bueno, Guillermo es doctor también desde ya. Juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mercedes. Una trayectoria impecable en la justicia. Un hombre que muchos consideramos que debió haber estado, por ejemplo, en otros cargos de mayor responsabilidad, aunque a él no le guste que lo diga. Así que vamos a hablar de distintos temas. Pero hay una realidad sumamente preocupante. Vivimos en un país con un alto grado de incertidumbre. Vivimos en un año electoral que todo lo complica además. Y la sensación, Guillermo, empiezo con vos, es que la economía es muy difícil de manejar. Y yo diría, ¿cómo la ves de acá el 10 de diciembre, pero sobre todo, cómo la ves el 11 de diciembre? Sí, primero lo que vos decís viene de lejos. Digamos, yo no creo que haya que achacárselo totalmente ni a este gobierno ni al anterior. Como mínimo viene desde mediados de los 70. Y posiblemente sus causas más profundas de atrás, inclusive. No vamos a hacer una historia de eso. Yo creo que ahora estamos en una situación muy complicada, muy compleja. Porque efectivamente la herencia económica que había dejado el gobierno de Cristina era compleja. y este gobierno no logró encaminarla. Y deja dos mochilas como herencia que se suman a los problemas que venimos arrastrando de hace tiempo. Que son un nivel de endeudamiento no altísimo, pero preocupante por la dificultad que hay de refinanciar. Y una subordinación que se puede juzgar mayor o menor a las necesidades de mantener el acuerdo con el Fondo Monetario que condiciona, como se vio en estos últimos meses, la política económica. Porque los acuerdos con el Fondo se están revisando cada dos por tres porque se muestran equivocados e insuficientes. Ahora, lo curioso, justamente una característica de esto es que hay mucho de daño autoinfligido. Porque si uno mira la situación desde el punto de vista de los, entre comillas, como decimos los economistas, los fundamentos, el nivel de endeudamiento no es exorbitante. El nivel de endeudamiento no es exorbitante. Ni el público ni el externo. Entonces, en condiciones medianamente normales, la capacidad de refinanciar debería estar presente. Hay economías con niveles de endeudamiento superiores que están refinanciando, haciendo el rollover de su deuda regularmente. Es cierto, atado con alfileres, nosotros tenemos una situación fiscal mucho mejor que cuando este gobierno asumió. Atado con alfileres, señalo, pero sigue siendo cierto que la situación fiscal es menor. Tenemos subsidios a los servicios públicos mucho menores. Y tenemos también una situación de déficit en cuenta corriente menos aguda, digamos. También a costa de un gran descenso de las importaciones. Pero en todo caso, estamos como en muchas oportunidades estuvimos después de una crisis de divisas. Cuando ya ajustamos con un nivel de actividad muy bajo, pero con importaciones por el piso, con un tipo de cambio que ha mejorado y con posibilidades de reiniciar un ciclo expansivo. Lo que pasa es que los errores de este gobierno han generado mucha desconfianza doméstica e internacional. Y a eso se le suma la pérdida de credibilidad y el crecimiento de las posibilidades de un cambio de administración, digamos, de la no reelección. Y eso es un combo muy delicado. Sobre todo porque la... y termino acá. Los efectos que ha tenido todo este proceso sobre la situación social son muy deleterios, digamos. Entonces, yo digo, está prendido con alfileres precisamente porque la inflación está descontrolada, sin decir que estamos en un proceso hiperinflacionario, ni mucho menos. El gobierno no encuentra la manera de domarla y los ingresos reales de los sectores populares están muy deteriorados, digamos. Entonces, la conflictividad social, el descontento, etcétera, están potenciados. Y eso choca con el hecho de que mirando los indicadores estrictamente económicos, la situación no sería tan grave. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Porque como vos decís bien, y está bueno pensarlo así, tenemos que salir de la visión del minuto último, del día último, del año último, incluso del gobierno último, porque son problemas que se han repetido una y otra vez. Y la reacción simplemente contra el que gobierna responsabilizándolo, más allá de la responsabilidad que le cabe, sin ninguna duda, es no solo una simplificación, no sirve para nada. Porque a esta altura debiéramos comprenderlo. Entonces, la pregunta que uno se hace, o que creo que muchos ciudadanos argentinos se hacen es, ¿no hay posibilidad, o te lo hago al revés, no es que no hay posibilidad, se puede salir de esto sin acuerdos mínimos en la sociedad, que son los que por lo que uno ve han permitido a casi todos los países a los que les fue bien sostenidamente durante 10, 20 o 30 años, basan ese crecimiento, esa recuperación, esa salida de crisis? ¿Qué sé yo? Pienso, no sé, la inflación en Israel, vos podrías dar por ahí más datos, pero era de un nivel enorme, mayor que el nuestro. En algún momento mayor, sí. No hace tantos años. Y hubo una salida en base a un acuerdo. No sé, el pacto de la Moncloa es un ejemplo en España importante. Porque uno lo que no percibe acá es que la dirigencia, ni política ni económica, entienda nada de eso. Más bien todo lo contrario. Y por eso yo te hice la pregunta, y vuelvo a eso, del 11 de diciembre. Es decir, ¿qué puede cambiar por el hecho de que gobierne Cristina Kirchner? ¿Mauricio Macri o La Baña, el 11 de diciembre? No, efectivamente, más allá de los sesgos de personalidad ideológicos de esos tres dirigentes, las condiciones estructurales no cambian a menos que cambie, como vos decís, la disposición, no de la sociedad, sino de las dirigencias. La sociedad es un enteleque, digamos, ¿no es cierto? Los sectores sociales tienen liderazgos, esos liderazgos no son solo políticos, sino sindicales, económicos, y si no se genera algún mecanismo de incentivos y alguien que empuje en esa dirección para lograr algún tipo de acuerdo, yo estoy convencido de que este ciclo no se supera. Ahora, a mí también me preocupa que tenemos un gran sector del empresariado y un gran sector del sindicalismo que han lucrado, han medrado con esto. Entonces, uno no ve que aparezcan actores nuevos dispuestos a tener otra mirada, digamos, y otra disposición. Un ejemplo que a mí me parece interesante y que yo encuentro es el del nuevo empresariado agropecuario, digamos, ¿no es cierto? El nuevo empresariado agropecuario no vive del Estado, más bien al contrario, el Estado lo joroba, digamos, la presión tributaria del Estado. Yo estoy lejos de pensar que el Estado tiene que minimizarse, pero digo, no vive de los subsidios del Estado, más bien, al contrario, el Estado le extrae una parte importante de su renta. Y sin embargo, ellos tienen una actitud meramente defensiva, digamos, ¿cierto? Surfear los momentos adversos y generar una renta importante cuando el momento es conveniente, porque siempre en la Argentina hay algún momento que tenemos que recurrir a las cosechas y por lo tanto ellos la juntan, no quiero exagerar con palabras, pero digamos, generan su rentabilidad. Y no muestran vocación de ir más allá de su negocio. No sé por qué, la verdad. Entre otras cosas, el país es muy difícil y ellos no. ¿Cómo te referís a que no muestran una vocación de protagonizar en lo público? Exactamente, exactamente, digamos. La UIA siempre la ha tenido, la empresaria industrial, digamos, por derecha, por izquierda, pero para mantener sus privilegios en gran medida, de tener una economía cerrada, un Estado amigo, etcétera, se ha involucrado siempre, digamos, ¿cierto? En cambio, en otros países el empresariado agroindustrial tiene peso, digamos, hay partidos incluso de base agraria. Acá da la impresión de que el reemplazo de la dirigencia es bastante complicado. No, claro, bueno, eso es el asunto, digamos, cómo hacemos para renovar la dirigencia y la otra es la dirigencia sindical, ¿no es cierto?, que vive de las obras sociales y que tranza con el Estado a cambio de beneficios para las obras sociales y finalmente para ellos mismos, digamos, ¿no? Y defienden a los incumbentes, entre comillas, es decir, a los trabajadores empleados formales cuando el país, la estructura social del país cambió y hay mucha gente que ahora no tiene representación, digamos, ¿cierto? Ahora, ¿y cómo? La pregunta que se hace todo el mundo. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo salimos? No lo sé, yo creo que una parte es un liderazgo político muy fuerte dispuesto a sacrificar una eventual reelección o ventajas coyunturales por su característica de estadista, digamos, ¿cierto? Alfonsín yo creo que fue un estadista. Bueno, yo no veo acá que aparezca ninguno, pero no quiero dar falsas esperanzas, digamos, yo justamente, yo creo que un acuerdo es necesario, pero que generarlo sin una dirigencia diferente va a ser muy difícil. Emilio, más allá de hablar de temas que te involucren mucho más como experto, como magistrado y como profesor, ¿qué opinas de esto último que dijo Willy? En cuanto a qué dirigencia es posible salir con esta dirigencia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos que estás en un lugar completamente distinto? Vos estás en un lugar donde resolvés conflictos de la gente como juez y das sentencias que son individuales para casos específicos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves como ciudadano? Bueno, me gustaría hablar de algo que vengo pensando hace mucho tiempo y hay muchos, inclusive economistas que lo han planteado, de la dificultad que existe en este país de llegar a acuerdos políticos a largos plazos, porque estamos en una dinámica electoral permanente por el sistema que surge de la Constitución, pero se agravó con las leyes electorales. Acá se termina una elección y apenas hay un tiempo de un año para hacer políticas, decidir políticas e implementar determinados planos. Un año después ya estamos en campaña electoral y eso es muy complicado. Tenemos elecciones cada dos años, pero se agravó con el tema de la ley de las PASO, que no, por supuesto, no lo exige la Constitución, que hace que se adelanten las elecciones. En el mes de agosto está establecido por ley que el segundo domingo de agosto son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en el mes de junio ya hay que presentar las listas que son, una vez presentadas, ya no se puede volver atrás. Sí, le podés agregar el agravante de que las provincias adelantan más todavía y entonces en realidad estamos en elecciones desde febrero. Como vos dijiste bien, pasa un año, es decir, las elecciones son en octubre. Y a partir de ahí queda el final del año que siempre en la Argentina se pierde, un año y ya está todo el mundo pensando en cómo hace para ganar la próxima. El diciembre del año siguiente ya estamos de vuelta en campaña electoral, las provincias, según su conveniencia política, los gobernadores adelantan las elecciones, porque tienen su propio sistema electoral, estamos pendientes de cómo se van desarrollando esas elecciones en las provincias. Algunas tienen paso también, o sea que adelantan las elecciones de gobernador, como pasó en Santa Fe el otro día. Otras directamente, pese a que renuevan en diciembre, hacen elecciones en abril o marzo, cosas insólitas. Y estamos en una dinámica de campaña electoral permanente. Y a nivel nacional esto de las PASO es insólito. Yo no conozco a ningún político de ningún partido político que esté de acuerdo con las PASO. A mí me han hablado en contra de las PASO, desde gente de Cambiemos, gente del Frente Innovador o gente del Frente para la Victoria o del peronismo, no están de acuerdo, pero ninguno se anima a plantear públicamente que hay que drogar esa ley y volver a un sistema de elecciones. Si cada partido quiere hacer internas, que las haga, es una decisión de cada partido o de cada frente político, que las haga cuando quiera y como quiere. Pero no tienen que ser obligatorias, ni mucho menos simultáneas para todos los partidos políticos el mismo día, porque además no son internas. Es una gran encuesta, nada más. Ahora, te hago una pregunta. ¿Esto existe en muchos otros países del mundo? Así como existe acá. Así como existe en la Argentina, yo creo que es el único lugar del mundo donde existe. La ley se llama ley de democratización, democratización de la política, una cosa así. Bueno, también tuvimos la democratización de la justicia. Bueno, por eso, pero no... El uso de la democratización. El uso de la democratización. Sí, sí, sí. Una cosa absurda. ¿Hay algo más absurdo que un frente político, un partido, un frente político, que presenta un solo candidato presidencial, tenga que ir obligatoriamente a las PASO? Cuando tiene un solo candidato. Totalmente absurdo. Ahora, esto para que... En definitiva, ¿qué es una encuesta? Es una encuesta. Es que esto es más que una encuesta en el sentido que acaba siendo una primera vuelta electoral. Es una primera vuelta. Es una primera vuelta. Que incide mucho sobre... Por supuesto, incide en las elecciones generales posteriores. Porque en junio se cierran las listas, en agosto se hacen las PASO, en octubre se hace la elección general, pero el resultado de esa gran encuesta, que así debería llamarse, de agosto, incide en las elecciones generales de octubre. Ahora, dicho para el común de la gente, porque hay poca claridad sobre esto. Las PASO han sido impuestas por una ley, de manera que basta otra ley, sin ninguna mayoría... Se modifica, no, hace una mayoría... Una mayoría especial. En mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara. Ok. Es decir, del total de los miembros de cada Cámara, esa es la mayoría especial. No son los presentes en el recinto. No son dos tercios. No, no son dos tercios. La mitad más uno del total. Del total de los miembros. De los miembros, no de los presentes. No de los presentes. Pero de todas maneras, no es una mayoría inalcanzable, ni muchísimo menos. Sobre todo cuando vos hablás con cualquiera de cualquier partido político, están en contra de las PASO. Porque el problema con las PASO es que cuando a un partido en las PASO le va bien, o la encuesta general le va bien, después no la quiere drogar. Eso es lo que te iba a decir, que todos están en contra hasta el momento que les conviene, digamos. Por supuesto, siempre hay alguno que les conviene. Pero pasó así. Es como la primera vez que se instrumentan las PASO, al partido de gobierno, al gobierno de Cristina Kirchner, le fue bien y por supuesto estaban felices. Cuando le fue mal, ya no las podían derogar. Le pasó lo mismo a Macri, que le fue bien y ya no las podía derogar. Exactamente. Pero deberían ponerse de acuerdo entre todos. Terminemos con esto. Yo les digo una cosa. Porque quiero agregar algo a lo que te iba a decir con respecto a lo que decía Guillermo de que se adelantan las elecciones. En materia de elección presidencial, el sistema es de doble vuelta, el llamado balotage, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea del balotage? Que en la primera elección, cada ciudadano vota por el partido según su preferencia, según su inclinación política ideológica. Con total libertad. Sin estar condicionado. Bastante, nuestro sistema es en cierta forma relativo, porque si yo conozco el sistema electoral, tengo que especular que fulano no llegue a 45, o si no llega a 45... 40 con 10 de diferencia. Si no llega a 45, que le saque 10 puntos de diferencia al que viene segundo. O sea que no es el balotage al estilo francés de donde se tomó. Pero aún así, si yo hago esa encuesta general, es la primera vuelta. La segunda es la que debería ser primera, y el balotage es una tercera. Entonces estoy distorsionando el sistema constitucional de elección presidencial. Sí, porque en la primera vuelta uno ya va condicionado de que se polariza. Yo me planteo desde las dos miradas, ¿no? Es decir, inciden en lo económico y en la política económica, y desde lo institucional, en este caso el régimen electoral. Es tremenda, me da la impresión, la hipocresía y la cosa camaleónica, camaleónica en el sentido de que cambian de color, de partido y de lo que sea, de nuestros dirigentes en cada uno de estos ámbitos. Porque lo mismo pasa con la financiación de la política, lo mismo pasa con los temas de las leyes de cupos de género. Es decir, todo depende de la conveniencia. Con la intervención del Estado en la economía. Con la intervención del Estado en la economía. Que estás a favor una vez, en contra la otra. Todo pasa por... Bueno, sí, ni hablemos de régimen al estilo de la historia de YPF, ¿no? Con eso bastaría. El mismo partido que la privatizó hizo un gigantesco movimiento de festejo nacional y popular por la reestatización. Y en el medio de eso, ni hablemos, el propio gobierno, no partido, que la estatizó, la había... Dentro de la privatización, había hecho el negocio este de la venta un 25%, que como dijimos varias veces de este micrófono, podríamos haberlo comprado, por ejemplo, nosotros tres. Porque era sin poner un centavo. Bueno, yo digo, tendría que haber un mínimo de coherencia. Porque fíjate lo que dijo Emilio recién, esta historia de que a alguien no le conviene algo, el desdoblamiento. Otra vergüenza, este disparate de que estamos votando de febrero al balotaje. Nadie que pueda ganar desdoblando deja de hacerlo. Las colectoras. Pero casualmente yo quería, en mi intervención, enlazar con lo que decía Willy, que cómo se hace política económica cuando al año de una elección ya estás de vuelta en campaña electoral. Todos sabemos, sin necesidad de ser economista, que hay determinadas decisiones que hay que tomar, que no son demasiado populares para arreglar... Que maduran en un periodo más largo de un año. Que maduran en un periodo mucho más largo de un año. Y son decisiones que no son populares, no son simpáticas, pero todos los gobiernos, ya sea de centro izquierda, centro derecha, las tienen que tomar. Y después no se pueden terminar ni arreglar, porque nada se puede arreglar en un año. Y ahí la grieta juega a favor de demonizar una medida, porque la toma el gobierno de turno y el otro ideológicamente se plantea del otro lado, pero quizás ese mismo gobierno que la demoniza del otro lado no va a tener ningún problema en tomarla. A mí hoy me llamaba mucho la atención las declaraciones de Pablo Michelli, un tipo que he respetado siempre por su coherencia, pero que hoy habla directamente de estar en la calle para garantizar la elección de Cristina, y yo me acuerdo perfectamente que él rompe con Cristina, rompe la CTA y crea dos CTA, esta es otra historia argentina, dos CTA, tres EGT, somos capaces de cualquier... Cámaras empresarias también, somos capaces de cualquier cosa. Y Guillermo, vuelvo a vos, el tema de esta incoherencia, ¿cómo hace un equipo económico para plantear una política sin tener este mínimo respaldo? Porque hoy uno ve, por ejemplo, 74% de la tasa de óleo. Yo creo que vos te vas a un congreso internacional y tenés que explicar siete veces que es cierto que 74%. Yo estuve hace medio año, un poco más, en China, en Beijing, en una universidad, y bueno, di una conferencia sobre la economía argentina, etc., y entonces dije, bueno, que la inflación estaba acercándose a 50%, 50% yo decía en inglés, y yo me decía, 15%, y se agarraba la cabeza. Con 15%, con 15%, claro. 50% no les entraba la cabeza, y bueno, cuando yo les dije que hemos tenido inflaciones anuales mucho más altas, somos marcianos. Y efectivamente, estas tasas de interés... O sea, hay otros países que, en circunstancias muy puntuales, suben las tasas de interés el Banco Central, pero eso dura dos semanas, digamos. No dura medio año o un año, eso te rompe cualquier perspectiva de mejorar el nivel de actividad. Es así, no hay ninguna duda. Ahora, yo iba a agregar a lo que decía Emilio, que además de este problema del cortoplacismo electoral, la inflación induce conductas cortoplacistas también en la economía, si vos mirás, los inversores en los bancos no invierten a más de 30 días, hemos llegado a tener momentos donde se colocaban a 7 días. Las decisiones de inversión son todas decisiones de inversión de muy corto plazo en general. Entonces, crear un horizonte de mediano y largo plazo para las decisiones económicas requiere extender el horizonte y los plazos políticos y económicos. Yo te digo, no hay una bala de plata, no es solo un problema electoral, no es solo un problema de la inflación, no es solo un problema de la dirigencia, es un problema complejo y hay que atacar simultáneamente varios frentes a la vez, digamos. Es un problema de la política, la economía y las instituciones y la sociedad, el sacrificio de la sociedad. Nos vamos a ir a una pausa que siempre hacemos en la mitad del programa, pero yo te voy a dejar picando una pregunta para continuar y es, ¿la Argentina es un país rico? Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Plan de mantenimiento y mejora 2019 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el oeste del conurbano. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en el oeste del conurbano, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 2 de mayo hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de las localidades de Imorón y La Batanza Norte. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de atención telefónica 0800-321-AGUA-2482-www.aisa.com.ar Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar ¡Conectate con nosotros! Contestador 5-254-2353 Por fin, Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers, Romanas, Orientales, Verticales, Venecianas, Entelados, Tapicería en General, Toldos Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso Oficina 402, Ciudad de Buenos Aires Contacto al 1544-78-6087 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta Muy interesante, seguíamos con la charla aquí en la mesa Nos comentan amenazas de bomba en retiro Ya había habido en constitución y también en once Es decir, que estamos de alguna manera, yo creo que hay que decirlo En un paro que no fue exitoso desde el punto de vista de los porcentajes de cumplimiento de acatamiento Y de algún modo podemos decir que hace muchos años que no se veía de esta forma En paralelo ha querido ser reforzado con otros medios complementarios Colectivos cruzados en los puentes Cortes intempestivos Y ahora estas amenazas que han dejado a muchísima gente que fue a trabajar Sin poder volver tranquilamente a su casa Sí, pasar de la violencia verbal al riesgo de la violencia Exacto, estamos pasando de alguna manera a lo concreto Guillermo, yo te preguntaba Es un cliché en la Argentina hablar de un país rico Y a mí me da la sensación de que cuando hablamos de país rico Queremos facilitarnos el problema Es decir, si alguien pegara el martillazo donde hay que pegarlo Esto se arregla en cinco minutos ¿Somos ricos? No, evidentemente nos creemos ricos Fuimos un país transitoriamente rico a fines del siglo XIX Principios del siglo XX Pero era una riqueza no consolidada, digamos ¿Cierto? Y basada en un conjunto de circunstancias que Con el diario del lunes es más fácil Pero un conjunto de condiciones que eran transitorias Estábamos colgados de la hegemonía mundial económica del Reino Unido Y ya se vislumbraba que esa hegemonía estaba siendo desafiada por otras potencias Y con la división internacional del trabajo y del comercio liderada por otras potencias Como fue Estados Unidos Nuestra riqueza iba a ser más difícil de sostener como finalmente lo fue Yo creo que no pudimos, digamos, transformar esa riqueza inicial En bases productivas y sociales que garantizaran una continuidad de esa riqueza Pero hoy nos quedamos con la memoria de esa riqueza Y algunos con la memoria de antes de la crisis del 30, del centenario Y otros con la, no diría la ficción, pero también el momento de riqueza del primer peronismo Que tampoco fue tan prolongado No aceptamos la idea de que al no ser así no es tan sencillo de resolver Exactamente Ahora, yo te agrego un ejemplo Por eso, perdóname, desde el punto de vista económico Muchas veces la perentoriedad de las demandas Porque la gente dice, somos ricos Digamos, alguien me afanó los recursos y se trata de redistribuirlos Yo tengo derechos adquiridos y quiero recuperarlos ya, digamos ¿No es cierto? Entonces, eso... Pero chica que es una cosa, llama la atención que en paralelo... La gente mira para atrás en vez de mirar para adelante, ¿no? Pero en paralelo, en un mundo donde el conocimiento parecería ser la principal riqueza Bueno, bastaría Japón y muchos países de la zona de Asia Del sureste asiático que lo demuestran Y en ese aspecto los argentinos todavía se siguen destacando en el exterior Es decir, los científicos, los técnicos argentinos que emigran Tienen roles destacados en una proporción que no tiene que ver con la población argentina Y tampoco tiene que ver con los recursos naturales No Es decir, que hay una base... Hay una pequeña base, yo creo que la fuga de inteligencia ya acumula mucho tiempo Así que esa base no es inagotable, yo digo Creo que eso lo vamos a sentir más cuando las próximas generaciones se vuelvan adultas Porque, digamos, el fracaso escolar ha ido agravándose Bueno, no quiero hacer tremendismo Pero si no aprovechamos los recursos que nos quedaron Y ahí les pregunto a los dos Porque me parece que esto sí es un aporte La educación nunca ha sido un campo de batalla demasiado grande a nivel político En el sentido de que, salvo alguna excepción No sé, laica o libre se me ocurre Pero ya nadie sabe ni de qué se trató Los que nos escuchan, salvo algunos mayores que nosotros Bueno, el momento de la ley 1420 Claro, bueno, 1420, pero estamos hablando de la historia Pero es un campo donde parecen más fáciles los acuerdos Y hay acuerdos De hecho, hay acuerdos hechos por dirigentes de distintos partidos políticos Y de distintos sectores positivos en ese sentido Pero no se consigue una política de Estado en ese sentido Ustedes son los dos profesores universitarios Emilio, ¿cómo la ves a la universidad hoy? Desde ese punto de vista ¿Hay una prioridad? ¿Hay una mirada del Estado hacia ella? Sí hay, pero lo que pasa es que hay toda una tónica de facilismo en la universidad De demagogia facilista Los gobiernos tripartitos en las facultades Ya no saben qué hacer para hacer reformas Para que los cursos sean más breves Para que se exija menos breves Para que se puedan aprobar las materias con notas más bajas De promoción sin examen No sé cuántas oportunidades para rendir los parciales Materias que deberían cursarse en 4 meses De golpe se cursan en 2 meses Si vos ves un retroceso en general en la formación profesional El facilismo universitario es impresionante Y es así también porque hay que conseguir votos Para que voten en las elecciones estudiantiles A los delegados de los estudiantes A los delegados de los profesores Y el nivel entonces así cada vez baja más Y ni hablar de las universidades privadas Que ahora tienen carreras online Donde se cursa toda la carrera Chateando por internet Y los chicos no leen un libro Ni por casualidad En la Universidad de Buenos Aires También se ve eso Se leen cada vez Se leen cada vez Por lo menos eso es lo que yo veo En la Facultad de Derecho ¿Y la investigación, Guillermo? Yo quiero decir una cosa Antes en lo que Estaba reforzando lo que decía Emilio Una es que en parte también hay una adaptación Al nivel como llegan los chicos de la secundaria Así que ahí está encadenado una cosa a la otra Una cosa a la otra Y la segunda es que Digamos hay una distorsión Del significado de lo que fue la reforma universitaria Porque una cosa es la educación universitaria gratuita Otra cosa diferente es el acceso irrestricto Y otra cosa es que Hoy en día habría que poner en discusión Si tiene sentido Que la universidad sea 100% gratuita para todo el mundo Por lo menos ponerlo en discusión Justamente porque Hoy en día con la expansión de la matrícula La cantidad La proporción del presupuesto Destinada a la investigación Cae a pique, digamos ¿Cierto? Porque todo va para pagar Sueldos docentes De una Profesores que muy pocos son de dedicación exclusiva Y que están dedicados exclusivamente En la universidad a la enseñanza Y esto se encadena con lo que decías antes En cuanto a que en el futuro vamos a sentir mucho más Todos esos talentos y capacidades que se nos fueron Vamos a cambiar un poquito de tema Y lo tenemos a Emilio que es un especialista Es un constitucionalista de nota en la Argentina Aunque a él lo ponga nervioso Yo estoy absolutamente convencido De que es uno de los tipos que más sabe de derecho constitucional Y hay un tema que él conoce bien Y que está muy en el candelero Que es el tema del juicio por jurados Un tema medianamente novedoso A pesar de que hay provincias donde existe hace bastante tiempo Pero que ahora está muy muy En el candelero A raíz sobre todo de algunos juicios Notorios y espectaculares Como el de El médico este Que mata al ladrón que lo estaba atacando A mí me gustaría que vos le expliques a la gente En palabras lo más sencillas posibles Cómo funciona el juicio por jurados Es decir, es un juicio por ejemplo Que requiere que el jurado diga por qué condenó o absolvió Cuántos hacen falta para condenar o para absolver Cómo funciona Porque de esto no se habla mucho Bueno, el juicio por jurados existe en algunas provincias Como Córdoba, Río Negro, Neuquén En la provincia de Buenos Aires Y está reglamentado en forma diferente En cada provincia En general Y hablando de la provincia de Buenos Aires Que es un poco lo que más conozco Sintéticamente el sistema es así Se hacen listas de posibles jurados De acuerdo al padrón electoral de la provincia Se distribuyen por departamento judicial Y después cuando tiene que haber un juicio por jurado Se seleccionan 48 eventuales jurados Y después hay un proceso donde el fiscal y el defensor Pueden recusar a los jurados Es decir, como las películas Como las películas Las pueden recusar Tienen oportunidad de hacer 4 recusaciones sin causa O sea, no me gusta, no me gusta Sin explicar por qué Y las demás pueden ser con causa Después de todo ese proceso Que lleva tiempo Se seleccionan 12 jurados titulares Y 6 suplentes Se inicia el juicio El fiscal acusa ¿Para qué los 6 suplentes? Los 6 suplentes tienen que estar presentes Durante todo el juicio Porque si se llega a enfermar un jurado Hay que empezar todo de vuelta Entonces hasta el día Que se reúne el jurado Para pasar a la deliberación Y resolver cómo van a votar Los 6 suplentes tienen que estar Porque pueden reemplazar y listo Y sigue Claro, porque de lo contrario Si hay un jurado que se enfermó Hay que empezar de vuelta Es decir, los 12 Tiene que haber 12 En el momento de la votación Y los otros 6 están presentes Durante el juicio Durante todo el juicio En el momento que pasan a deliberar Recién ahí se pueden ir los otros 6 Perfecto Bueno, pero sintéticamente El tema es que empieza el juicio Lo que se llama el debate El fiscal acusa Dice por qué acusa Explica los hechos De qué delito lo está acusando Después habla el defensor Se le toma declaración al imputado A todos los testigos Se ventilan todas las pruebas Y una vez que termina El juez se reúne con el fiscal Y el defensor Para ponerse de acuerdo Cuáles son las instrucciones Que el juez El juez Acá en este caso Más que un juez Es una especie de Director del proceso Ok De árbitro Porque después no vota En la deliberación Ok Cuando hablamos de jueces Es un juez Permanente En realidad es un juez De un tribunal oral Que en esta función Es solamente Juez director del proceso Que se reúne con el fiscal defensor Y dice cuáles van a ser Las instrucciones Instrucciones Claro Pero esas instrucciones No tienen nada que ver Con lo que el jurado Tiene que resolver Las instrucciones son En primer lugar Este Ustedes tienen que Resolver De acuerdo A lo que se ha ventilado Acá En este juicio La acusación es por esto La defensa es por esto El delito Que está en juego Es esto Les tienes que explicar Muy brevemente En qué consiste Ese delito Por el cual se lo está juzgando Y además Les recalca Que si tienen Alguna duda Razonable Tienen que votar Por la absolución Ajá Eso se lo tienen que recalcar Se lo tienen que decir Ok Y además Tienen que estar seguros Vos habías comentado En la previa Que yo no lo recordaba Que no puede haber Abogados en el jurado Ninguno de los Hay una serie La ley establece Una lista De quienes nunca Pueden ser jurados Ok Desde Miembros de fuerzas armadas O fuerzas de seguridad Abogados Escribanos Y procuradores Porque se supone Que estamos contaminados Por el derecho Para ser jurados Pastores O sacerdotes De cualquier culto Gente que haya tenido Procesos Antecedentes penales Ok Se tiene más lógica Eso obviamente Tampoco pueden ser jurados Pero después Hay un sistema De recusaciones Donde Familiares Y eso están de antemano Ah por supuesto Así es De ya De ya Por supuesto De tantos familiares De las víctimas Socios Amigos Amigos Intimos Socios Por supuesto Eso de ya Este Ahora Vuelvo a la primera pregunta La primera parte de la pregunta El jurado El jurado dicta Lo que se llama Un veredicto Si ¿Culpable o no culpable? Nada más que eso No dice por qué No dice por qué Y entonces ¿Para qué las instrucciones? Las instrucciones son como una explicación De de qué se trata Son como una explicación Porque todos los que están sentados ahí Ninguno es abogado Y además están totalmente No pueden ser empleados judiciales Tampoco O sea Cualquiera vinculado Al mundo jurídico No puede estar ahí Como jurado Entonces Les tiene que explicar mínimamente Qué consiste esto Hasta le tiene que explicar mínimamente En realidad se lo explica Cuando empieza el juicio En qué consiste el juicio Se lo explican de entrada En qué consiste el juicio Pero después En las instrucciones Le explican Sobre qué Tienen que resolver No tienen que fallar Y Es una cosa bastante increíble Porque se supone Que en 15 o 20 minutos Le tienen que explicar Cosas mínimas De derecho penal Que se aprenden En la facultad En varios años Se estudian varios años En la facultad Se lo tienen que explicar En 15 o 20 minutos De acuerdo A cómo se puso De acuerdo Con el fiscal Y el defensor Qué les tiene que explicar Pero si En esas instrucciones El fiscal Y el defensor No se ponen de acuerdo El defensor Puede hacer Una especie De reserva De que no está de acuerdo Sobre cómo Van a ser las instrucciones Porque si después La sentencia Le sale condenatorio Va a poder decir Que las instrucciones Estaban mal Cuando la sentencia Es de culpabilidad La sentencia Se puede apelar Ante el tribunal De casación De la provincia Ok Y entonces ahí Es donde puede decir Bueno Pero yo había objetado Las instrucciones Que estaban mal Y entonces Afincarse En esa objeción Que había hecho De las instrucciones Para fundar Un recurso De apelación Ante la tribunal De casación Después Es bueno Tener en cuenta Que Como el El veredicto El jugado No tiene fundamento Dicen culpable O no culpable Ok Y el juez Que por supuesto Es un juez Profesional Después dicta La sentencia Pero la sentencia No es como Las sentencias Que conocemos De otro cuido La sentencia Hace Una especie De narración Sobre por qué Se inició Este juicio De qué acusó El fiscal Con qué argumento Se defendió No tiene fundamento La sentencia No tiene un fundamento El fundamento Es que 12 personas No El fundamento Es que el fiscal Acusó por esto El defensor Se defendió Argumentó Con tales Defensas Se produjo La prueba Las instrucciones Fueron tanto Y el La deliberación La deliberación El jurado Dio ese resultado Dio ese resultado A ver Te hago una pregunta ¿Cuántos votos Hacen falta En el jurado Para condenar? Cuando Aclaremos Que solamente Estoy hablando De la provincia De Buenos Aires La provincia De Buenos Aires Solamente pueden ir A juicio por jurado Aquellos delitos Que en el código penal Tienen prevista Una pena max La pena podría ser Mayor a 15 años De prisión Ok O sea Si el máximo De la pena Es menor a 15 No se puede optar Por juicio Por jurados Y para condenar Hace falta De un jurado De 12 10 votos De culpabilidad 10 votos 10 votos Y si es de prisión Perpetua Así tiene que ser Por unanimidad Ok Lo cual es bastante Paradójico Porque si el delito En la escala penal Solamente tiene prevista Prisión perpetua Caso del homicidio Calificado ¿No? Si no llega A la unanimidad Queda suelto ¿Te das cuenta? No Es decir Vos mencionabas El caso Por ejemplo De EFA ¿Pero el fiscal Puede apelar En ese caso? ¿O no? No está prevista La absolución Ni del fiscal Ni del particular Damnificado El particular Damnificado De la víctima En caso En caso de absolución No puede apelar Un jurado Absuelve Y eso es inapelable Inapelable Es la voz del pueblo La voz del pueblo Inapelable Es inapelable Que es una de las objeciones Que se le hace el juicio Por jurado Porque en los últimos tiempos Ha habido toda una especie De revalorización Del rol de la víctima En el proceso penal Tan es así Que hace muy poco Salió una ley De derechos de la víctima Una ley De derechos de la víctima Que obliga A que debe tener Determinados derechos Durante el proceso penal Sin embargo En el juicio por jurados Un derecho elemental Que es la apelación Si la sentencia Absolutoria La víctima no puede apelar Qué verdad Y el otro problema Me parece que es el peso De lo emocional Digamos Sí, por supuesto Bueno, es que lo que está De lo que dice Yo creo que justamente Que el objeto de la ley Es sacar la resolución De estos casos De la esfera De la ciencia jurídica Llamémosla Si se la quiere llamar ciencia De la fundamentación En un momento En que la fundamentación Es parte esencial De cualquier resolución Y la estamos poniendo En el terreno emocional De 12 personas Que no tienen que saber Nada de derecho Y no tienen que tener Ninguna vinculación Con el derecho Sí Ahora, ¿qué pasa? En la práctica Esa idea De que la justicia Ciega Desarpeza Como la pena máxima La pena Que eventualmente Se podría aplicar Para que pueda ir A juicio jurado Son 15 años En la práctica Solamente son los delitos De sangre Claro Homicidio en ocasión Del robo Ni hablar homicidio Violación Que es un delito grave En la Argentina Por supuesto Secuestos extorsivos Pero son delitos graves Donde a lo mejor Se puede decir Bueno Y la gente común Tiene un sentido común En esta manera Claro Sí, sí Pero tiene un sentido común ¿Cómo evalúa las pruebas? ¿Cómo evalúa los cómplices? ¿Cómo evalúa? Claro, los que critican En el juicio por jurados En este caso Hubo una sentencia De un juez De un tribunal Oral De azul Que dijo Que era inconstitucional Y con una muy buena Fundamentación Interesante Porque No garantizaba Los derechos de nadie Porque Hace toda una argumentación De decir Que el derecho Sobre todo El derecho penal Evolucionaba Hacia Hacia la ciencia penal Entonces Los delitos Tienen una tipificación Determinada Precisa Los La inimputabilidad También Es una cosa Muy técnica Muy precisa Las causales De Eximisión De responsabilidad penal También Como la legítima defensa El estado de necesidad Son todas cuestiones Muy técnicas Que hacen A los derechos De los imputados Y de las víctimas También Ahora te saco De lo técnico Todo eso Te saco De lo técnico En ese contexto El caso concreto Que estuvo En todos los medios La semana pasada El médico Que Mata Asesina Digamos No Necesariamente Porque al ser Declarado no culpable Mata Al ladrón Que lo ataca Porque hay algo Que vos también Nos habías explicado En la previa Y es que Ante una sentencia Muy Un veredicto Muy absurdo Muy absurdo Extremo El juez lo puede anular En cuyo caso Hay que hacer Un nuevo juicio Si ¿Vos lo ves Como posible Más allá De lo social Y de lo político Y de la opinión De la gente ¿Vos veías Como posible Que en este caso Se anulara la sentencia? En este caso No Porque lo que Se estaba discutiendo Se había actuado En legítimas defensas Una cuestión De análisis De los hechos De cómo se Ventilaron Los hechos Se discutieron Los hechos Ahí en En esa audiencia Del juicio Oral Por jurado No De ninguna manera No De ninguna manera Ahora yo te saco De ese tema Y te llevo Al del carnicero Que hace unos años En Campana No me acuerdo No me acuerdo Pero en Campana Sárate Por ahí Que después del hecho Que después del hecho Lo persiguió Lo persiguió Lo arrinconó Con el auto Y después Que el ladrón Chocó Lo aplastó Con la camioneta Y el jurado Dijo No culpable Sí Obviamente Todo el pueblo Quería que lo absolvieran Sí Pero Ahí caemos En fuente Ovejuna ¿No? Sí Una cosa Es comprender Que el pueblo Quiera que lo absolvieran Otra cosa Es como tiene que Fallarse en un juicio Me parece Que es así Porque fijate Que Uno puede entender Tenemos muy poquito De tiempo Pero me parece Que vale la pena Por eso Perdón que te interrumpí Dos tercios De las sentencias De juicios por jurado Que ya hay unas cuantas En la Argentina Son condenatorias Sí Entonces eso Marcaría casi En principio Algo distinto A lo que estamos hablando No Dos tercios Los condenaron Yo lo que querría saber Es cómo funciona Esa estadística Analizando Quienes eran los juzgados Claro Porque calculo Que esas condenas Son casi todas Para los que delinquen Digamos Para los ladrones Para los de sectores Sociales más bajos Para los que no tenían Una buena defensa Y en cambio A gente Como este médico De otro lugar En la sociedad El carnicero Por más que lo haya perseguido Y lo haya aplastado Con el auto Y todo Para eso No, bueno Pero son dos casos De personas Que habían sido víctimas De un delito En ese momento Ahí lo que En los dos casos Se discutía Si habían actuado En legítima defensa O no No, no No creo que sea Que lo absorvieron Pero vos ves Legítima defensa En alguien que persigue A otro Una hora Y bueno Lo que se discutiera Si podía haber exceso En la legítima defensa Que es una de las variantes Del código penal Que igual tiene condena Pero atenuada Pero acá no hubo Ni condena atenuada No, ni eso Pero no quiero hablar Un poco de ese caso Porque no conozco No, no No recuerdo bien Los hechos concretos No, no No te estamos pidiendo Hablar del caso Pero sí quiero Pero sí quiero señalar Dos cosas Una Este tema De que si la sentencia Es absolutoria No se puede apelar Cosa que parece Poco coherente Con todo este tema De los derechos De las víctimas Y el otro tema Es lo de la falta De fundamentación De la sentencia Porque a mi juicio Que el juez Dice una sentencia Que un relate Cómo fue el juicio Pero falte la motivación Concreta De cómo se llegó A esa conclusión Porque además Los jurados Pasan a deliberar Y tienen por ley Prohibido Explicar Cómo votaron En la deliberación Lo tienen prohibido No pueden decir Cómo votaron Es decir Nosotros Por la constitución Y la ley Y hay mil fallos De la corte Y los tribunales Que lo dicen Tenemos que fundamentar Por escrito Por qué llegamos A una conclusión El jurado Por el contrario Lo tienen prohibido Ellos hacen Perdón porque ya Nos estamos yendo Pero ellos hacen Lo que decía Homero Simpson En el capítulo En que es jurado Inocentes Escribe con C Amigos Realmente un placer Haberlos tenido Lamentablemente No nos alcanza El tiempo Y podríamos seguir También lamentablemente Willy no nos explicó Cómo resolver la crisis Aunque nos ilustró Bastante Sobre la gravedad Y nosotros Nos vamos a ir Hasta la semana que viene Y a dejar Como siempre El espacio A Voces y Memorias Con Hernán Dobri Muchas gracias Un abrazo para todos Muchas gracias